Compasión y emoción, así escucho, el show del gol. Gol, Uruguayo, gol, Uruguayo, Edison Cavani, el pibe de salto que tenía el póster del Vati en su casa que soñaba con llegar a primera, Edison Cavani, una figura estelar del fútbol mundial que no había aparecido en este partido, pero Cavani tiene un peso específico que bien que la movió Uruguay y Rodriete en un centro, lo liberaron a Cavani con el parietal derecho en el punto del penal, Jara le dio un metro a Cavani, el de las viejas rencillas no lo pudo marcar y metió la pelota al lado, el caño imposible para Arias, Edison Cavani, gol charrúa, gana Uruguay, gol uruguayo, Uruguay 1, Chile 0, ¿cuánto tenemos? 37 del segundo tiempo, un maracanacito, pero maracanacito al fin. La importancia de saber manejar la pelota, de no entretenerse demasiado con ella, Uruguay la llevó de derecha a izquierda, Rodríguez la corrió para su perfil más exacto, centro, llovidito para el que viene de frente, después mérito de Cavani, que dio un paso para deshacerse de su marca, no era fácil meter el parietal como lo hizo Cavani, pero los goleadores suelen sorprender con estos movimientos, Uruguay descabeza el primer puesto, gana la Celeste 1 a 0. 48 goles de Edison Cavani en la selección uruguaya, segundo gol en esta Copa América, es después de Luis Suárez, los máximos goleadores de la historia de este seleccionado.